Me encanta, me encanta este momento porque voy a poder explicaros ahora a todos vosotros cómo organizar otra vez vuestra vida, sobre todo la parte económica, porque si ya habéis visto el vídeo anterior de cómo yo administraba mi dinero y con ello os di muchas ideas de cómo mejorar vuestra economía, el vídeo de hoy para todos vosotros que no llegáis a pagar todos los recibos os va a encantar. Es más, estoy segurísimo que este vídeo se lo vais a pasar a muchas personas, sobre todo a esas personas que sabéis que están viviendo por encima de sus posibilidades, que también puede ser tú o directamente quieras verlo, pero este vídeo va a interesar muchísimo. Recordad que en el vídeo anterior yo puse unas medidas muy estrictas de ahorro, de diezmo, de pago y de cómo vivir la vida, porque si no vivimos, si no disfrutamos, joder, estamos haciendo algo mal y es digno disfrutar. Bueno, este vídeo va a ser muy cortito porque ya he adelantado aquí parte del texto que os voy a explicar y ahora tan solo quiero que estéis muy atentos, todas estas personas que estéis muy jodidas económicamente porque no llegáis a final de mes y queréis hacer lo mismo que yo hice administrando mi economía, pero vosotros decís, vale Raúl, pero es que en el vídeo anterior estuvo fantástico, estuvo todo muy bien, pero no incluiste deudas de cuotas pequeñas. Bueno, yo es que entonces no tenía, pero evidentemente a los que sí tenéis, hacéis esto. Y también me gustaría que las personas que os he estado aconsejando durante estos últimos años y esto lo habéis llevado a cabo, pues escribáis algún comentario para que veáis, como todo el mundo pueda leer, de que esto es posible, ¿vale? Venga, que no os entrevergüenza a la hora de escribir un comentario. He puesto de ejemplo una persona, una familia, una familia, ¿vale? Una familia, que cobran entre los dos dos mil doscientos euros. Han visto mi vídeo, este anterior, que también os lo pongo aquí arriba, pues si alguno de vosotros queréis verlo, y ahora me decís, oye, pues ahora vamos a poner ejemplo con deudas, ¿cómo la solucionas, Raúl? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esto está chupado, de verdad. Esto está chupado. Y no me voy a cansar de mencionar esta frase. ¿Se entera? Sí. Voy a ser realista y fuerte con mi nueva vida. No olvidéis esta frase. Voy a ser realista y fuerte con mi nueva vida. Entonces, este matrimonio, pues tiene dos mil doscientos euros cada mes, ¿vale? Que les entra. Hacen el ahorro, hacen el diezmo, pues hacen los pasos que yo indico en el anterior vídeo. Pero se encuentran con la situación real, esto pasa, pero en la mayoría de casas que viven al día, solo tienen ahora en positivo cien euros. Después de hacer todo lo que yo he dicho del ahorro, porque antes no ahorraban nada y pagaban todo, y cada mes iban ahogados. Ahora si tienen que ahorrar, se encuentran de que no tienen dinero para poder pagar. Pero es más digno y es más correcto que tú ahorres que no que pagues, porque si estás por encima de tus posibilidades, te voy a explicar qué tienes que hacer. Y no te lo explico como cuento chino, no, te lo explico porque lo tienes que hacer. Punto. No hay más hostias. Esta es la puta realidad de la vida que no te va a enseñar nadie porque no les interesa a nadie. Pero a mí sí, porque yo necesito que las personas recuperen lo que es la libertad financiera. Así que tú me vas a hacer caso. Punto. No hay dos opciones. Tú tienes cien euros en positivo después de hacer todo lo que en el vídeo anterior te dije. Te sonarán cien euros, pero te encuentras que tienes treinta euros de un pago de una compra financiada. Espero no tener que repetir muchas veces más que no quiero que nadie financie una puta mierda. No se financia. No puedes permitírtelo. Te jodes. Te jodes durante 10 meses, 12 meses, hasta que ahorres. Y cuando ahorres, lo pagas al contado. Te ahorrarás mucho dinero y muchos problemas de cabeza. Y además estoy segurísimo que más del 80% de las compras financiadas no las necesitas. Es puro capricho. Tienes una segunda tarjeta o crédito o préstamo de 40 euros. Otro de 50, 60 y uno más grande que puede ser el coche, etcétera, de 150 euros. Y claro, pues tú ahora tienes todo esto y significa de que la deuda que tú adeudas ahora mismo es de 330 euros, pero evidentemente no puedo poner 330 euros porque tengo 100 euros en negativo, que lo restamos. Y entonces, bueno, en este caso se sumaría para la deuda y lo cual la resta significa que me quedo en negativo en 230 euros. Y aquí viene la pregunta de todos. Vale, Raúl, ¿qué hago ahora yo con esta deuda? ¿Cómo lo pago? ¿Qué hago? ¿Dejo de pagar? ¿Cómo se hace eso de dejar de pagar? Bueno, pues yo os voy a explicaros la manera correcta de hacer las cosas. Y para eso se siguen estos cinco pasos. Espero que no estéis leyendo hasta el final porque si no lo explico yo no tenéis por qué leerlo, ¿vale? Porque si no os estáis despistando del vídeo. Y este vídeo es de cómo arreglar tu vida. Va a durar aproximadamente 15 minutos, voy a intentarlo, pero tú no puedes desorganizar tu vida. Necesitas escucharme porque yo sé cómo funciona esto, joder. Estoy haciéndolo cada día. Estoy cambiando la vida a muchas personas y tú tienes que aprender. Porque si no, no estarías viendo mi vídeo y estarías viendo vídeos de qué coche y comprarte nuevo. Pero si estás aquí es porque como yo me arruiné una vez, pero yo no tuve a un Raúlito que cogiera y sacara un vídeo como el que yo estoy haciendo. Así que muy atento. Primer paso. Anotad todas tus deudas. De puta madre. Hay personas que, creedme, que no sabéis ni cuántas deudas tenéis. Os van cobrando y tú dices, bueno, voy a terminar algún día de pagar. Pero no sabéis qué deudas son, a quién corresponden y, sobre todo, no sabéis cuándo se va a acabar. Bueno, pues esto ahora lo vamos a solucionar. Cogemos un papel, ¿vale? Anotáis y decís, oye, mira, qué quiero yo saber exactamente qué deudas tengo. Bien. Primer paso. Pasamos al segundo. Clasificar por importes y cuotas. ¿Os habéis fijado? Yo he hecho esto. Sé el importe de la cuota. Lo clasifico siempre de menor a mayor. Siempre se clasifica así. Y coges ahora y pones las cuotas que te faltan por pagar. Bueno, yo lo he hecho aquí aleatoriamente para poder explicarlo mejor. Posiblemente vosotros no coincida que aquí sean 10, 15, 20, sino a lo mejor la más alta está aquí, la más baja está aquí. Bueno, esta no es la parte importante. Lo importante es esta de aquí. ¿Cuánta es la cuota que tú vas a pagar mensualmente y nos lo clasificamos de menor a mayor? Y luego tenemos que clasificar, que esto lo tenemos que encontrar en los documentos que en su día firmamos, si no los tenemos, tenéis el derecho y la obligación, y por supuesto la ley os respalda, a solicitar copia a la entidad crediticia para que os facilite esta documentación, ¿no? Que sé que muchos de vosotros no la vais a tener, por lo tanto tenéis que luchar por conseguir esta documentación. Aunque no lo encontráis, me pedís ayuda y yo os ayudaré. Pues en este crédito me encuentro que me faltan 10 cuotas por pagar y he encontrado que tengo un 2.000 TAE. Yo no clasifico nunca el TIN, ni quiero que me den esta información. Yo quiero la TAE, la tasa anual equivalente. No quiero el tipo de interés nominal, ¿vale? La TAE. Porque ahí se incluye todo el tipo de gastos, comisión de apertura e intereses, se incluyen en la TAE. Y es con la que luego yo puedo luchar mucho mejor en los juzgados. 2.000 no es exagerado, ¿eh? Hay que entender que más o menos, voy a ver dónde os lo pongo que lo veáis, aquí mismo. Estamos más o menos entre el 8%, 9% TAE, según las tablas del Banco de España. Y entonces, la TAE es muy interesante saber en cuánto se encuentra en el mes que tú adquiriste el año este crédito. Pero esto ya lo analizaremos, que aparte tengo otros vídeos. Si encuentro el vídeo, lo pongo aquí arriba. Luego tenemos otro importe con 15 cuotas al 24% TAE. Y bueno, mirad, y así casualmente van bajando los importes del TAE, porque suelen coincidir mucho con las cuotas que tú vas pagando. Normalmente, a más, cuando pasan de 5 años, aunque este está a 40, pero ya has pagado un tiempo atrás, como superaba los 60 cuotas, te pusieron un 12% y a lo mejor tú crees que este es un TAE correcto, pero os tengo que deciros que cuando los créditos son a más de 60 meses, lo que son 5 años, se miran en otra tabla y, por lo tanto, un 12 puede ser usurero. Aunque veamos un 8 o 9, que no supera el doble, pero sin embargo, la TAE, para mayores de 5 años, pues, si sea usurero, un 12%, porque a lo mejor la TAE se encontraba en aquel momento al 4% o al 5%. Bien, ya lo tengo todo muy bien anotado en un papel o en una pizarra, como tengo yo, y ahora puedo hacer más caso a la realidad de lo que yo tengo. Entonces, ¿qué me toca hacer? El tercer paso, negociar. Negociar con la entidad crediticia. Y yo voy a llamar a cada uno de ellos, a todos, que tengo 5, y les voy a decir lo siguiente. Anotad esto, por favor. Sí, hola, buenos días, soy Raúl Castañeda, tengo un crédito con ustedes. ¿Podéis corroborar que realmente ese crédito, a día de hoy, me quedan 10 cuotas por pagar a 30 euros mensuales y me habéis aplicado un 2000% TAE? Anotadlo, ¿eh? Sobre todo, por favor, estas palabras. Te contestarán, sí, es correcto. ¿Vale? Genial. Mira, os tengo que comunicaros que me gustaría negociar la TAE. La TAE que me aplicasteis en su día, me gustaría negociarla. Bueno, mi negociación no es porque en estos momentos se me haya ocurrido así como así, sino que tengo una dificultad económica que no voy a poder hacer frente a los pagos y para no poder incurrir a lo que es el pago, ¿por qué no me negociáis y negociamos juntos que la TAE, en vez de cualquiera de estas, sea la que pertocaba en su día? Y vosotros ahora me vais a decir, vale, Raúl, ¿y cómo sé yo la TAE que estaba en su día? Bueno, pues tan solo tenéis que entrar en el Banco de España y ahí podréis ver el tipo de interés que se encontraba en ese momento, ¿no? Tendréis que poner luego el año y luego buscáis el mes y te dirá exactamente a qué TAE tendrían que haberte aplicado. Es más fácil negociar cuando tenéis un TAE usurero. Usurero ya es fácil de detectar porque entendemos que es el doble de lo que sea aquí, de lo que nos indique la tabla. Entonces ya si vemos que es el doble, pues ellos entiendo que no van a querer que toméis una acción jurídica. Luego os explicaré qué es lo que recuperáis. Bueno, estamos negociando con todos. Algunos sí os negociarán y os dirán, vale, venga, va, perfecto, a partir de estos momentos vamos a bajar el TAE y ya está. Bueno, pues ahí a lo mejor si se ha negociado, pues bueno, pues estupendo, a lo mejor ya no entraré tanto a evaluar si ha sido usurero o no en el pasado. Esto ya es un poco la percepción de cada persona si se ha sentido engañada o no para poder demandar. Si creéis que se han portado ahora bien y habéis estado pocos meses pagándole un poquito más de intereses, pues bueno, pues a lo mejor no vais a querer demandar. Se os respetaría esa decisión, aunque yo siempre soy de las personas que me gusta demandar. Si creo que ha sido una situación injusta y entonces en ese momento, si ya se ha negociado, esto va a bajar. Si va a bajar, será más fácil de poder pagar. ¿Qué vemos que no? Bueno, pues en el 99% de los casos yo me atrevería a decir de que no van a negociar. Todo lo contrario, os dirán, vale, me debes 10 cuotas, te lo paso a 20 de 15 euros y tú dices que te creces y yo te toque. Lo único que me has hecho es alargarlo en el tiempo, pero no me has negociado, no me has bajado lo que yo te he pedido, que es la TAE, el tipo de interés que te has flipado conmigo. Si el tipo de interés fuera correcto, que no superamos mucho lo que se ha indicado el Banco de España, pues por lo tanto yo entendería que sería una buena negociación alargarlo en el tiempo, reduciendo la cuota, pero que no me subiera el TAE. Entonces, oye, fantástico, habéis hecho un buen trabajo y os felicito por haberlo negociado. Pero en la mayoría de casos no se va a negociar. Vale, tranquilos, tú ya has sobrado de buena fe, has intentado negociar, has sido una persona realista, la cual has clasificado los importes de tus deudas, las has anotado y estás haciendo bien tu vida. Las estás, lo estás haciendo bien. Por lo tanto, yo ahora tengo que pasar al cuarto paso, elegir cuál sí se paga. Claro, evidentemente, ahora yo ya he negociado, lo he intentado, no ha podido ser, o sí, algunas, pues tengo que elegir qué me llega con 100 euros. Entendiendo que como prioridad, dentro de estas cuotas, evidentemente no se encuentra la vivienda. Recordad que ese crédito privilegiado que tenéis, que es la vivienda, la tenemos pagada de antes, de cómo hacemos nuestros cambios, ¿vale? Que eso, para eso voy a ver el vídeo anterior. Estos son normalmente créditos y posiblemente el coche. Bueno, pues el vehículo, si a lo mejor no me interesa tener que entregarlo, porque vamos a tener un problema, si no pago el coche, lo vamos a tener que entregar. En este caso, por mucho que yo quiera pagarlo, no me llega. Y aunque falten 50 oritos, que vosotros decís, oye, es que yo estoy ahorrando 300 euros. Raúl, no quiero ahorrar 300, quiero ahorrar 250, pero pagar el coche. No, no es lo correcto. Lo correcto es ahorrar lo que yo os he dicho. Eso es lo correcto. Tú ahora estás viviendo por encima de tus posibilidades. Así que este importe, no vamos a poder pagarlo. No te lo puedes permitir. Voy a ser realista y fuerte con mi nueva vida. Vamos a ser fuertes. No puedo pagarlo. Entonces aquí, pues pagaría, vamos a suponer, que... Es que bueno, como todos estos son usureros, que es lo que casi casi nos vamos a encontrar, luego os explicaré qué se hace. Pues mira, pues pagaría esta de aquí. Es que a veces elijo un poco también las cuotas, porque así me lo quito antes el crédito, y como se acaba con antes, antes me desahogo, ¿no? Entonces pues elegiría, pues mira, pues la de 60 para hacer 100 euros. La, venga, elegiría esta, venga. Entonces yo, por ejemplo, si ahora mismo esto fuera mi economía, ya lo tengo claro, ¿vale? He decidido pagar esta de 40, esta de 60, que me equivalen exactamente a 100 euros, pues yo ya lo tengo claro, ¿vale? Yo ya sé lo que sí que voy a pagar y lo que no voy a pagar. Entonces, como tengo que elegir cuál sí se paga, pues me lo he fijado y lo he marcado aquí, que esto sí lo pagaré. Y esta de aquí, pues no lo voy a pagar, no lo voy a pagar y no lo voy a pagar, y voy a ser fuerte con lo que se me pueda venir encima, pero si yo tengo un conocimiento real de las circunstancias que me voy a encontrar, no me quedaré preocupado, ¿vale? Eso os lo voy a mostrar ahora en este vídeo, no os preocupéis. Bueno, ahora ya sé que voy a pagar estas cuotas, por lo tanto, me quedan estas otras que no puedo abonar, que equivalen evidentemente a los 230 euros. Bueno, vale, vamos al quinto paso. Leer cada día, leer cada día antes de acostaros, antes de iros a dormir, mínimo cinco veces, y decirlo, por favor, esto no es ninguna puta broma, quiero que lo hagáis en voz alta. Y esto no es una puta broma, os lo digo muy en serio. Leer cada día esto. Voy a ser realista y fuerte con mi nueva vida. Y cuando lo leáis, ser consciente de lo que estáis leyendo. Voy, porque lo voy a hacer, voy a ser realista. Soy realista de mi vida, tengo que hacer las cosas bien, por lo tanto, soy realista. Esta es mi circunstancia, es mi vida, no tengo otra todavía. Si mañana me toca la lotería, ya se verá. Pero hoy tengo que ser realista. Y sobre todo, fuerte con mi nueva vida. Voy a ser fuerte porque tengo planificado cómo voy a administrar mi dinero para tener una nueva vida, de nunca más volverme a endeudar, no sentir dolores de cabeza, estar agobiado, y perder el sentido bonito que tiene la vida. Todo porque en su día me endeudé. Endeudarse, bueno, pues está permitido. Levantarse es obligatorio. Porque endeudarse es lo mismo que caerse. Por lo tanto, es una frase muy buena que utilizamos mucho en este despacho. Bueno, como esto ya sé que ha quedado claro, no quiero alargar mucho el vídeo, porque ya llevo 20 minutos, y eso que he dicho que iba a durar 15, pero ahora, a ver qué borro para negociar. Bueno, esto ya lo tenéis claro, si no, lo volveréis. Entonces, venga, ahora vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Venga. Yo como ya sé que me voy a enfrentar a un problema jurídico, porque estas personas van a querer llamarme, yo lo primero que les diré es, de acuerdo, yo te llamé en su día, es más, tengo anotado el día y la conversación la grabé, porque vi un vídeo de Preico Jurídicos, donde me dijo que legalmente yo tenía totalmente el derecho de poder grabar esta conversación y en su día la dejé grabada, donde yo os propuse un acto de buena fe que fue negociar y vosotros no accedisteis, como no habéis accedido, pues yo he procedido a seguir obrando de buena fe y entonces, pues este crédito no lo he podido pagar, este tampoco, este tampoco y tú me llamas por uno de ellos, pues bueno, pues os tengo que deciros que no puedo pagaros, por más que yo quiera, si yo no consigo ganar más dinero, pues yo no puedo pagaros, lo veis bien en la flecha, pues yo no puedo pagaros, ya haré todo lo posible para buscar un trabajo extra y con ese trabajo extra, pues a lo mejor podré pagaros, que no lo consigo, oye, pues soy una persona que he estado por encima de mis posibilidades y vosotros habéis sido cómplices, habéis sido cómplices por el mismo hecho de que vosotros cuando me estabais dando los créditos estabais viendo que yo estaba superando el 33% del grado de endeudamiento y vosotros como entidad responsable no me teníais que haber dado ese crédito ese préstamo esa tarjeta lo habéis hecho habéis jugado con un riesgo muy grande y no solamente yo soy ahora el perjudicado sino que vosotros colateralmente también así que si me hubierais analizado realmente mi solvencia en su día a mí nunca me hubierais dado un crédito y hoy no os estaría devolviendo las cuotas porque me hubierais ayudado a no vivir por encima de mis posibilidades puesto que vosotros tenéis los conocimientos suficientes financieros y en mi caso nunca la he tenido ni en el colegio ni en la universidad ni en ninguna parte ¿vale? me dedico a otra cosa y no al estado financiero bueno una vez que esto ya lo habéis dejado claro la persona que os está llamando le importa los cojones lo que le habéis dicho porque la persona que os llama es un puto robabocadillos que lo que hace es amedrantaros para que paguéis os va a forzar os va a extorsionar con el fin de el poder cobrar y tener objetivos y cobrar más a final de mes así que tenéis que saber que esas personas os tienen que importaros una mierda porque no están para ayudarlos están solamente para recobrar punto bueno pues ahora vamos a analizar que aquí por ejemplo evidentemente tenemos un TAE brutal es usulero y por lo tanto si tenemos 10 cuotas serían 300 euros 300 euros que nos faltaría por pagar al 2000% TAE pues bueno pues a lo mejor eso significa que he estado pagando durante estos meses atrás un total de unos voy a poner 600 euros en intereses esto es algo bastante real incluso en ocasiones se pagan más intereses que el capital que te prestaron suelen pasar con compañías así como Creditea Vibus Zaplo etcétera porque suelen ser empresas que te dan créditos a muy poquito tiempo y entonces el TAE es hiper alto bueno pues estáis pagando mucho dinero y eso no es legal entonces a esta empresa le vais a decir que evidentemente ahora si vosotros podéis poner una demanda para que sea nulo el contrato y por lo tanto se haga un cálculo de lo que has pagado a día de hoy y entonces si a día de hoy has pagado no sé 900 euros y pediste en su día pues a lo mejor pues 350 euros lo que va a hacer el juzgado cuando ganemos el caso porque esto se va a ganar muy fácil los 350 euros se lo queda la entidad de los 900 que ya has pagado en su día y el resto te lo tiene que devolver a tu bolsillo y te exoneran de pagar los 300 euros que tenías por lo tanto vemos que este crédito si yo no lo sigo pagando es porque sé que voy a poder reducir la carga esto hay otros vídeos que tenéis que que verlo que tengo un montón de vídeos que os explico cómo hacerlo como uno que es cómo dejar de pagar los créditos muy buen vídeo ese bueno pues una vez que ya lo hemos hecho hemos reducido la carga a toma por culo ya he recuperado una libertad financiera venga ahí fuera lo mismo pasará con los siguientes el crédito que no pueda yo reducirlo porque evidentemente tenga un TAE normal o haga muy poquito tiempo que tenga los créditos pero sin embargo todo lo que es el dinero del capital prestado del capital prestado si la suma de todo de todo esto que tengo aquí pues me supera los 10.000 euros en algún caso puede ser un poquito menos pero ya os aseguro yo que por regla de tres los que superen 10.000 euros fantástico oye brutal pues mi vida está en quiebra mi economía está en quiebra desde el momento que no puedo pagar algo entonces yo lo que tengo que hacer es acogerme a ley de la segunda oportunidad que esto es una ley donde va a estudiar toda tu vida va a analizar que realmente hagas la distribución de tu dinero como yo te he aconsejado en el vídeo que te he dicho al principio de este que lo veas y si es así tú serás un deudor de buena fe uy no lleva cierto de buena fe y en este caso pues van a ver que tú no puedes pagar has tropezado y por lo tanto esta deuda va a desaparecer y todas estas deudas se van a ir a tomar por culo este es el mejor de los casos si tu economía fuera más sostenible pues a lo mejor te exoneran del 90% o del 80% dependiendo un poco de aquí pero con estos números que yo he mostrado te exoneran de todos a tomar por culo es lo que hay vale bueno así que entonces ahora ya lo sabemos yo puedo tener deuda las puedo estar peleando estoy luchando por tener una nueva vida pero no significa de que yo no pueda tener pues mi único fin de semana al mes con mi caprichito tan y como os dije en el vídeo podéis tenerlo y podéis seguir exonerando estas deudas porque todo el mundo nos merecemos una vida digna por mucho que nos intenten vender la moto de que no tú te mereces una vida digna y tú vas a ser realista y fuerte con tu nueva vida no lo olvides creo que con esta circunstancia que acabo de explicar circunstancia no creo que lo he utilizado mal creo que con este ejemplo que a ver a veces pego cagadas yo hablando porque es que es normal es que vosotros pensar yo vengo de ser un mal hablado porque no tenía cultura en nada con los años cuando me he ido haciendo mayor pues he ido aprendiendo a mejorar porque a mí me gusta pues mejorar y luego pues tengo que estar pensando en no equivocarme para no joder el vídeo porque yo hago el vídeo de una yo me cojo me grabo me pongo aquí a hacerlo y no lo voy a hacer dos veces porque es rara vez que yo haga dos veces un vídeo explicando lo mismo no, no me gusta entonces claro tengo eso en la cabeza me pongo aquí a hablar y a veces me puedo equivocar con alguna palabra oye que soy humano que yo porque salga aquí en esta puta media de pantalla yo no es que sea Dios ni sea nada solo soy una persona que tengo la universidad de la vida y yo os vengo a mostraros cómo se solucionan porque si no lo hacemos entre nosotros ¿quién nos va a venir a ayudar? ¿un banco? ¿el gobierno? ¿quién nos va a venir aquí a ayudar? si contra más ignorantes y pobres y esclavos de la sociedad seamos mejor para todos así nos controlarán mucho mejor pero bueno yo creo que yo puedo aportar mi granito de arena porque a mí no me sale de los cojones ver a personas que se encuentran así yo vengo de una familia muy humilde todo ya lo sabéis habéis visto mis vídeos yo sé lo que es comer en cáritas y sé lo que es tener una dificultad grande y trabajar muy joven que esto creo que no os lo he dicho yo que trabajos he ejercitado y desde qué edad pero os vais a quedaros flipando como yo empecé a trabajar con 10 años y bueno yo ahora pues tengo un máster en la vida y quiero dedicarlo a ayudar a quien a quien me estáis viendo hasta aquí a quienes hayáis visto estos 30 minutos de vídeo pues oye fantástico y a quien no oye pues ya está yo no yo no estoy para todo el mundo vale bueno he explicado esto porque a veces pego cagadas verbales pero me da igual vosotros tenéis que fijaros en lo que yo digo porque a veces me lo escribís en los comentarios y me hace risa y digo eso es lo más importante que ha visto del vídeo me quiere decir alguien que yo me pego 30 minutos en un vídeo y lo más interesante que hay es en una frase que me he equivocado o en una palabra es que digo es que ese tío retrasado y no va a arreglar su vida por mucho que vean mis vídeos 50 veces cada noche no lo va a entender bueno pues hay personas que no oye que está claro esto no vengo yo a descubrir tampoco ahora aquí algo nuevo hay quien va a ser tonto toda su puta vida pues quien quiera serlo tiene una ventaja porque va a ser ignorante y yo siempre he dicho que la ignorancia conserva la felicidad porque eres tonto siempre estás contento estás contento con todo estás feliz oye pues ojalá también a veces yo lo fuera porque en ocasiones lo he querido ser pero no me deja a mí mi vida mi forma de ser porque siempre quiero mejorar siempre quiero ser mejor persona poder acostarme feliz y hacer las cosas bien y esto me lleva un estrés muy grande bueno pues mira pues este es mi camino bueno que no me enrollo más que me enrollo mucho a veces paro con una persiana ya está ya ha quedado claro joder es que no hace falta navegar más el vídeo ha quedado todo bien claro con este ejemplo prometo seguir haciendo más vídeos para poder ayudaros de esta manera financiera y también pondré otros ejemplos para poder llegar a toda esa clase obrera trabajadora y clase media ¿vale? lo que se suele decir los pobres y los que sobreviven cada mes y los que les sobran un pocotito de dinero punto es que así somos pasamos por varias fases yo he sido pobre he sido rico he sido clase media y he sido tonto he sido listo pero mira la vida se vive una sola vez y lo único que tengo que hacer es hacerlo de la mejor manera posible y disfrutar porque todo son vivencias todo son experiencias nada es malo excepto actuar de mala fe como ser un puto ladrón un estafador un surero un robaocadillos un violador un pedrastra un asesino un maltratador ya me conocéis ¿vale? todo eso lo que yo opino que eso es de mala fe todo lo demás oye es equivocarnos no es como Alemania en Alemania si nos enseñan si les enseñan educación financiera desde el colegio a nosotros no incluso salió no hace mucho tiempo un partido político que es el Coletas el del Podemos y dijo que en el colegio no se tiene que enseñar educación financiera bueno es que como empiezo a hablar de política es que no voy a dejar ni a un solo partido en pie porque todos tienen algo que puedo criticar y no es que yo sea perfecto pero yo los veo y hay algunos partidos bueno todos tienen cosas que me gustan pero también todos tienen cosas que no me gustan es difícil hacer una criba y decir venga este es mi mejor partido no a veces tenemos que que posicionarnos en uno cuando a lo mejor no estamos de acuerdo con todo pero bueno es difícil ¿no? el tema de la política y el tema de la política sí lo hablo porque esto es política todo esto que hay aquí todo viene relacionado con la política bueno lo suyo sería hacer lo que yo siempre he dicho escoger actualmente a los partidos políticos que tenemos han presentado sus planes electorales sería leerlos todos pero leerlos detenidamente analizarlos ver lo que realmente podría ser viable y lo que no quedarme con los puntos buenos de todos quitar los malos y hacer un nuevo partido y que se llamara de centro de palabra que eso significa tener un partido político que sea de centro eso equivale pues analizar todos los partidos políticos que hay quedarnos las cosas buenas que nosotros entendemos que tiene ese partido por lo tanto cogeríamos unos cuantos de cada uno de ellos de todos créeme no existe un solo partido en España que tenga el 100% de su plan electoral hecho una mierda no es verdad todos tienen cosas buenas y también todos tienen cosas malas pues yo me quedo lo bueno y luego lo cumplo si no lo cumplo yo tengo que ser condenado ¿por qué? porque entonces yo habría estafado a los votantes y estafar a los votantes tiene que ser condenado porque eso es estafa política y esa estafa tendría que ser condenada con prisión yo lo veo así lo entiendo así si yo a ti te estafo porque te digo que te voy a lograr algo y luego no lo logro porque te pago o sea tú me pagas por ello al igual que nosotros pagamos a los políticos y luego nos han estafado pues yo entiendo que esa estafa debería estar incluida en el artículo o sea en un artículo nuevo del código penal ya no me enrollo más en este vídeo ¿vale? venga un besito a todos y prometo seguir haciendo más vídeos como esto para ayudaros a todos los que queráis a la mucha fuerza y esta noche ¿sabéis lo que tenéis que leer? voy a ser realista y fuerte con mi nueva vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!